Para los que no creían Y no más lo que baile digan Los reyes eternales Ahí les va En una cheguini me ven pasear En la tierra a Puerto Luña toca rematar A mi familia tuve que dejar Sacrificios para no se puede florezar Sin saber cuándo iba a regresar A mi estudo y mi sueño son de a poder alcanzar En dinero tardó pero llegó Dios tiene que tirar sus manos y los despistó Y ahora aquí ya me va mejor En el pasado voy reflejando Los consejos de mi padre Y eso siempre recuerdo Nada ha sido fácil para llegar a donde yo estoy Sin olvidarme de Dios por el en que todo se dio Desde la ciudad del mercado Fine, we're sitting baby That's right Y de Sacramento Hasta Las Vegas Una dirección A mi el dinero nunca me cambió Me hice culero con la gente que se aprovechó A mi bella tamaño la dobló Cuando andaba valiendo mal ella se quedó Sé que mucha gente se fastidia Al saber que estoy haciendo lo que antes de su vida Y para los que tiran sin apuntar Cuídense mucho que la van a dejar regresar Y ahora aquí ya me va mejor En el pasado voy reflejando Los consejos de mi madre Eso siempre recuerdo Me he descido en estos besos Me tengo que ir a cambiar En mi soca voy tumbando Como rayo a la ciudad Y así suena Tu papas de luco y el espanto De cada opino Las crujas de este filme Se la saben Ay no mami raza Ay no mami raza Música Música Música